Vicefiscal de Investigación de Querétaro, Humberto Pérez González, confirmó que una persona fue detenida porque obstaculizó el desarrollo de las investigaciones del bar Los Cantaritos, allí en Querétaro, donde 10 personas fueron asesinadas el fin de semana. De acuerdo con fuentes federales, el objetivo del ataque fue identificado como Fernando González Núñez, alias La Flaca, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. A mí me llena de sorpresa escuchar a la jefa del Ejecutivo decir que, bueno, pues sí, los mataron, pero es que iban por un narcotraficante. Eso nos tranquiliza, ¿no? Sí, claro, es entre ellos, ¿no? O sea, llegó un grupo delincuencial, mató a todos, los que estaban, o los que pudo, porque otros están heridos, unos muy graves, en un bar a las 9 de la noche, muy cerca de una de las avenidas más importantes de Querétaro. En un estado que se ha caracterizado no solamente por su desarrollo a dos dígitos de su crecimiento, a diferencia de muchas entidades del país, un estado que se ha manejado de una manera excelente en temas de seguridad con respecto a otros estados, no quiere decir que sea el paraíso, pero sí, sí, Querétaro se diferencia de los demás. Y curiosamente, inicia el sexenio y a un estado que nunca le ha dado entrada al gobierno, a la 4T, le caen y le empiezan a suceder este tipo de cosas, ¿no? Rarito, ¿no? Pues raro. Eso se llama en el argot calentar la plaza, ir a un estado, a una plaza en donde está tranquila para calentarla y entonces meter a otro grupo delincuencial. Si esto no lo sabe el gobierno, ahora, cree que con esto de, ah, es que iban por un delincuente, entonces que maten a 100 mil, si iban por un delincuente en el Estadio Azteca, pusieron una bomba, se murieron 100 mil personas, pero es que no era un ataque terrorista, iban por una persona. ¿Y es que unas vidas valen más que otras o cómo está la cosa? No, 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 exacto. Son daños colaterales. Yo vi jovencitas que estaban apenas saliendo para irse a otro lado, ya sabes, lo que vas a hacer a un bar, como lo van los más jóvenes, utilizan un bar como para centro de reunión, de ahí se van a una fiesta, a un antro o lo que sea, pero te da una pena que lo que pintan para ir a divertirse, sanamente, digo, entre comillas, porque a veces no hay toda la salubridad que hay en un bar, pero, pero, bueno, alegres, jóvenes, encuentren la muerte, encuentran ahí, y el presidente de tu país diga, ay, es que iban por otro, ah, bueno. Uno que no ha capturado el gobierno, no, no. Pero es que tú no puedes justificar la violencia y los crímenes que hay en este país con el dicho de, ah, es que era un pleito entre dos bandas. Sí, no. No, no. Es como cuando mataron al cardenal, que a todas luces fueron por él, al cardenal Posadas Ocampo, y que dijeron, ah, fue un pleito entre unos grupos de narcotraficantes y lo confundieron, Simón. Bueno, pues así están, así en México siempre han ocurrido, pero el mismo fin de semana ocurrió en Chilpancingo, mataron a 16 personas, y lo mismo ayer en, aquí en el Estado de México, en las mediaciones de Cotitlán, también en otro bar, mataron a seis personas, así, con el mismo mod, llegar y matar a todos. Pero dicen, y luego el señor, este, Salgado Macedonio, se, se mortifica porque tratan de, de tipificar a los narcotraficantes y a los que hacen este tipo de acciones como terroristas, y dicen, no, no, los vamos a acusar a ustedes, los legisladores, porque, porque están tratando de, de, de decir que los narcos son terroristas. Ay, bueno, ya todas, ya más, más obvio, no puede ser, ¿no? Pero, en fin, así está la situación en el país, pero cuando más muertos hay, y porque ya van más de dos muertos, ¿cuántos muertos van en, 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 desde que entró la Presidente Claudia Sheinbaum? Pues ya, ya se juntaron dos, dos o tres semanas desde que dimos el último dato, pero ahorita te lo buscamos. Bueno, bueno, ahí van más de dos mil, así que yo creo que, vamos bien, y bueno, el tema aquí es que la Presidente dice, ah, es que era un pleito, estaban buscando a la flaca, ah, bueno, entonces que maten a toda, a todo Querétaro, y justifíquelo, la falta de seguridad federal, de inteligencia, de operativos, de mano ancha, de, de abrazos no balazos. Claro, si la flaca estuviera atrás de las rejas, no pasaría nada. Y tú sabes que la flaca estuvo detenido. Ah, sí, claro. Estuvo detenido en agosto de este año, y en marzo de este año. Sí. El tipo por el que fueron y el que mataron. Y ya salió. Bueno, así están las cosas en nuestro país, y, y tratan de, de tapar el sol con un dedo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que el próximo miércoles 13 de noviembre, se va a realizar la discusión y votación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!